¿Qué es la Olimpiada? Tenemos que agradecerle a Germán porque él se portó muy bien. Esto se está cumpliendo un poco también por la ayuda de él. El día domingo estamos justo en el cambio de provincia, un viaje que nos venimos trayendo bastante bien, sin ninguna clase de problema. Así que bueno, tenemos que seguir rumbo a San Juan. Una canción, busquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Busquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Como tironcitos, vamos que así nos buscamos el hotel y descansamos un rato porque esta noche a las 7 de la apertura. Y estamos en el caso de 360 kilómetros de San Juan. Ya estamos entrando en la provincia. 360 kilómetros. Ahí vamos a pasar. Tenemos 4 horas de viaje. Vamos a pasar. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacorés. Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virumés. La transfusión saquimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y coqueía. Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Dano, gasego, judío, criollo, polaco, sindio, negro, cabecita. Pero con pedido y francés, no somos de un lugar santo y profano a la vez. Misturas de alta confusión. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo. La argentinidad, al palo. Bueno, fueron nueve horas de viaje, un viaje largo. Gracias a Dios todos bien. Y bueno, uno está un poquito emocionado porque... No es fácil, hay que venir a participar, nosotros no venimos a conocer San Juan, simplemente venimos a participar y bueno, las Olimpiadas comienzan, para nosotros ya comenzaron, sabemos que termina el acto y tenemos que ir a descansar porque en fútbol participan mañana, que yo participo en bochas, pero en bochas puede ser el lunes a la tarde o el martes a la mañana. Así que bueno, preparado a full y con los nervios de siempre, de poder participar y como todo, así queda bien a mortero. Bien, bien, bien. Sí, privada, ¿eh? ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Te lo dedico a vos, hermano, amigo, que desde ayer, andas conmigo este camino, es mía la suerte de poder cantar esto que mando. Agradecido, agradecido, agradecido a vos, arquetipo del nunca aflojar, lea ni gamba, amigo fundido estoy con vos. No olvidé, será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón, si en el destino que nos arriba... Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy, la banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval, hoy no te deja dormir, ni son de miles, ella está ahí. Y Malvina para nosotros es un pedazo de Argentina donde se derramó mucha sangre. Yo en un momento también pienso que venir acá es honrar a los que no pudieron venir, que se quedaron allá. Y todo eso te deja, es como perder un hijo o algo similar. ¿Qué significa esto para nosotros? Y significa todo, disfrutar de los compañeros que... Hay muchos que nos conocíamos, que nos conocemos acá y te sirve para todo esto. Renovás el año después de una semana acá con los compañeros, de verdad. Acá ahora jugamos al fútbol, vamos a hacer de todo y vamos a competir a muerte. Pero terminamos con un abrazo, con un beso, nos vemos el año que viene. Y fue una situación trágica, difícil, pero bueno, con miedo, pero también a su vez, gracias a Dios, pudimos sobrevivir, salir. Fue una experiencia como toda guerra, traumática, difícil, con muchos años de poder salir de todos los problemas que trae la guerra. Y bueno, ya que estamos otra vez, tratando de revivir y encontrar compañeros, abrazarnos, la excusa del deporte. Pero bueno, la idea es encontrarnos con todo y compartir esta semana todos juntos. Y sí, porque nosotros, yo particularmente, hay personas que hace 30 años casi que no los veo. Después del evento del grano, después que no nos volvimos a ver con muchos y espero encontrarlos. Espero encontrarlos y poder dar un abrazo, conversar, acordarnos de las vivencias que teníamos arriba del buque, las cosas que hacíamos, también lo que hemos pasado con algunos en la balsa. Y bueno, después todo lo que llevó el proceso de nuevo de tratar de recuperarnos. que a pesar de que no tenemos heridas físicas, pero las psicológicas son las más difíciles de superar. Pero bueno, con el tiempo uno la va superando, la va llevando adelante, va cargando con esa cruz. Pero esto es, como decíamos todos, el volver a vivir y encontrarnos con esta gente que hace que tengamos fuerza como para seguir adelante y seguir otro año más. Una experiencia muy dura, dado que teníamos 18 años y bueno, si bien estábamos preparados, es como que nos hicimos hombres en poco tiempo, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, a nosotros nos tocó volver y héroes son los que realmente quedaron allá y dieron su vida por la patria. Nosotros, como lo hubiese hecho cualquier argentino, ofrendó lo más preciado que tiene, que es su vida por defender nuestro territorio. El orgullo de defender la patria te hace valorar un montón de cosas, ¿no? Más allá de como vos decís, no sé si estábamos a la altura de pelear con las primeras potencias del mundo. Creo que todos los que estuvimos ahí dimos lo máximo que teníamos y bueno, y nuestros compañeros que dejaron su vida allá dieron lo más preciado, como te dije antes, que es su vida por la patria, ¿no? Por nuestro territorio. Sí, sí, es algo, digamos, una descarga tierra, ¿no? Estar, juntarse después de tanto tiempo con tantos compañeros, que por ahí uno hace años que no lo ve, a través de una actividad deportiva, olímpica como esta, es importantísimo, ¿no? Esto te da... acá no se habla de la guerra, sino que se habla de la vida, se habla de la familia, de todo lo que vivimos y bueno, por supuesto que es algo muy importante para cada uno de nosotros. Más allá de la actividad que tenga cada uno, el hecho de participar en estos eventos es lo más grande que nos podemos hacer después de tanto tiempo. Exactamente, es la única manera que nosotros podemos seguir adelante, estando unidos y siguiendo todo por el mismo camino. Porque lamentablemente tuvimos muchos años a nosotros escondidos en un cofre, ¿viste? Desmalvinación. Nos desmalvinizaron y yo, gracias a Dios, al esfuerzo que hicimos cada uno de nosotros, hoy por lo menos el pueblo nos respeta. Porque entramos al país como si fuéramos ladrones y delincuentes con la cabeza gacha. Porque el pueblo a nosotros, de entrada, nos dio la espalda. Hoy, gracias a Dios, no. Pertenecía, fui en el desembarco de la operación Rosario, en el batallón de Infantería Marina número 2. Y como te dije, tuve el honor de izar la bandera a las 8 y media de la mañana, cuando aún los ingleses no se habían entregado. La foto que testimonia ese acto, dice en la forma que yo estaba pisando la bandera. La hice arrodillada y mis compañeros dándome seguridad. Estábamos a cuatro cuadras de la casa del gobernador. Y bueno, y ahora te cuento. Nosotros tardamos tres días y medio para llegar acá, una delegación de 19 veteranos. Y pensamos compartir y competir, porque es para lo cual vinimos. Pero ninguna duda que el compartir es lo mejor. Porque acá nos vamos a encontrar con veteranos de todo el país, con aquellos que no conocemos y que ahora pensamos en este charlazos en todas estas actividades que vamos a hacer durante la semana. Y bueno, Malvinas representa mucho porque después de 15 años pudimos tener una respuesta sobre salud. Y hoy en día venimos con la delegación de Moreno a representar, hay muchos muchachos recuperados del tema del estrés postraumático, droga, alcoholismo y todo eso. Y bueno, hoy en día es una unión para nosotros reencontrarnos todos los años, ¿no? Es decir, compartir experiencias con otros muchachos y todo eso. Son hermanos para nosotros, ¿viste? Bueno, tuvimos la suerte de poder ayudar a los compañeros porque había muchos suicidios en ese tiempo y no sabíamos qué era lo que le pasaba al veterano realmente. Había pocos especialistas en estrés postraumático, así que fuimos al Ministerio de Salud a buscar una respuesta. Y bueno, desde ahí empezamos a trabajar con profesionales, veteranos preparados para captar al otro veterano que estaba mal. Y hoy en día, después de 15, 16 años que estamos trabajando en esto, vos fijate que hay muchos muchachos que se pudieron recuperar así en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, las Olimpiadas es una hermandad que todo veterano tendría que venir. Y bueno, es algo como estar allá en Malvinas, somos chicos otra vez, ¿no? Como decir, hacemos cosas de chicos cuando estamos los veteranos juntos, ¿viste? Entonces, parece que el tiempo no pasa, ¿viste? Hoy estamos por cumplir 50 años y parece que no pasa porque lo ves a los muchachos de Bahía Blanca, qué sé yo, de San Juan, de Salta y... Y bueno, estamos contentísimos en eso, ¿no? Sí. Bienvenido a la provincia de Córdoba. Bienvenido a la provincia de Córdoba. ¡Bienvenido a la provincia de Córdoba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos excombatientes de Malvinas y a los directivos de todos los organismos que representan a los combatientes, a los veteranos y a este sentimiento de celeste y blanco que estamos viviendo hoy los santuarinos. Porque hoy nos está pasando que tenemos dos cosas, una es deporte y la otra es celeste y blanco. En lo deportivo le decimos a todos que muchísimas gracias por haber elegido la provincia de San Juan para la décima policial. ¡Gracias! Muchísimas gracias a los directivos, a todos los que vinieron a San Juan. Aquí los recibimos con el corazón abierto, los recibimos con todas las ganas de homenajearnos permanentemente. Y el deseo ferviente de que puedan disfrutar de muy buenos días en San Juan, que puedan tomar nuestro vino sanjuanino. ¡Gracias! 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 Quiero decirles a todos que les damos la más calurosa de las bienvenidas. y en lo celeste y blanco que también nos embarga, queremos decirles a todos ustedes que como representante institucional de esta provincia, los sanjuaninos decimos que las Malvinas fueron, son y serán Argentina. Y por sobre todas las cosas, por ese sentimiento de que esa hija que tenemos que recuperar está en el corazón de todos nosotros. Por eso el camino que ustedes empezaron a trazar allá por el 82 no ha caído en sacos rotos, no nos olvidamos de ustedes, no nos olvidamos de Malvinas, las Malvinas son argentinas. Gracias a todos, mucha suerte y dejamos sin embargo esta décima olimpiada olímpica y parolímpica de excombatientes y de veteranos de guerra de Malvinas. Que lo pasen bien, suerte y que Dios nos ayude a todos. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aquí está firme! ¡El campo de quienes cortan esta entorcha son los heridos en combate en nuestra guerra de Malvinas! ¡El aplauso para ellos! ¡Gracias y bienvenidos! 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 Muy emotivo, muy lindo, todos nos sentimos bien, cómodos acá. Habla un poco de todo, seguramente en algún momento se vuelve a los temas de la guerra, algo que nunca se puede olvidar, pero se habla de familia, a alguno le va bien, a otro le va más o menos, pero es todo muy cordial, muy bueno. Hasta eso tiene el veterano, si le va mal capaz que no lo cuente, se lo guarda, porque esta es una semana para pasarla bien, sentirnos todos bien, confraternizar, vos viste que hay de Jujuy, de Chubut, de Salta, Río Gallego, y es todo como si fueran todos de San Juan, todos del mismo lugar. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido, a nuestros seres queridos, a nuestros seres queridos. Todavía soñamos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan adónde han escondido las flores, que aromaron las calles, persiguiendo el destino. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible, que el jardín se ilumine con las risas y el canto, de los que amamos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios, ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al mío, nuestros seres queridos. Le he pedido tanto a Dios, que al final oyó mi voz, por la noche más tardar, yendo juntos a la paz. Yendo juntos a la paz, cartas de amor en el fondo, se secan con el sol. Yendo juntos a la paz, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la paz. Yendo juntos a la paz. Mil caminos a la paz. Sé su nombre, sé su edad, y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega ¿Qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz, y caminos desandar El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz No lo perdí, es el héroe que hay en mí